Las medidas en Berlín y París han tenido bastante prensa, las nuevas medidas que se introdujeron en el 2015. En el caso de los alemanes, pues se propone un límite máximo para nuevos contratos de un 10% por encima de un índice de referencia. En Francia son 20%. Son medidas en los dos casos excepcionales, consideradas como excepcionales, que se inscriben en una batería de medidas de protección del inquilino y de control de precios, entre las que siempre los principales se dirigen hacia la seguridad de tenencia, que incluye evidentemente un control de la evolución de los precios en los contratos existentes. La duración en Berlín se puede pactar libremente. En París son tres años, seis para entidades jurídicas, en Barcelona tres. El tiempo de preaviso para recuperar el piso en Berlín es tres meses cuando la relación es menor de cinco años, seis meses hasta los ocho años y cuando el inquilino ya lleva más de ocho años son nueve meses de preaviso. En París, seis meses antes de finalizar el contrato, que es de tres o seis años. En Barcelona es un mes, dos meses durante la vigencia del contrato. La desprotección al finalizar el contrato da lugar a algo que se podría, bueno, que llamo el desahucio invisible. Es decir, se termina el contrato, no se renueva o se renueva con un alquiler duplicado que la familia o la persona ya no puede pagar y cambian de piso. No aparece ninguna estadística y me parece que tampoco se puede solucionar con ayudas al alquiler porque significaría subvencionar el aumento libre del propietario. En Barcelona no hay ni un índice de alquileres reconocido como en Berlín, que se podría utilizar para esto, ni facilidades para introducir limitaciones al derecho a la propiedad. En este contexto, parece interesante empezar por la vía por la que empezó París hace mucho tiempo, la creación de un observatorio, de un índice que tiene el objetivo futuro de un control de alquileres. La desprotección de la relación del arrendamiento evidentemente facilita el crecimiento de una burbuja, allana el camino porque se pueden aumentar todos los alquileres. Y provoca situaciones de falta de seguridad de tenencia insostenibles. ¿Por qué se alquilan las viviendas? ¿Por qué necesitamos el alquiler? Pues para mí existen muchas razones. La seguridad, por ejemplo, si pierdo el trabajo, si me separo, como yo, que me divorcié hace unos años, me ofrece la flexibilidad de poder trasladarme de una ciudad a otra ciudad sin tener que comprar una casa nueva, vender la casa que tengo. Existe una necesidad de alquiler y este alquiler tiene que ser seguro, protegido, porque si no es un problema en muchos países. En muchos países hay personas que no quieren vivir de alquiler porque es muy inseguro. Y en muchos países los inquilinos se sienten como perdedores, están estigmatizados, no quieren ni tan solo decir que son inquilinos. Todos los sindicatos de inquilinos son distintos. Algunas organizaciones simplemente se organizan alrededor del sector privado. Luego también tenemos sindicatos a nivel de vivienda social en el Reino Unido y en Francia, y también otras organizaciones en Austria, en Suecia, en Holanda y en Portugal, que combinan las dos tipologías. ¿Y en qué consiste nuestro trabajo? Pues trabajamos para garantizar la seguridad de los inquilinos. Un tercio del parque de viviendas tendría que ser vivienda en alquiler. Esto demuestra que un país tiene salud en cuanto a la vivienda de alquiler. No se pueden permitir las notificaciones sin ningún motivo, es decir, no pueden echar a las personas sin motivo. Los incrementos de precios se deberían regular. No establecemos cómo regularlos, pero sí decimos que los inquilinos tienen que poder anticipar con cinco años vista cuál será el precio, esta fijación de precios. Además, tiene que ser transparente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!